Hola, soy Antonio García, vengo de Ávila, del centro de España, y llevo aquí en Medellín dos meses y medio. Y bueno, España, a por ellos, a por ellos. ¡Oe, oe, oe, oe! ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro delante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos al sol y en mi infierno no impactos enteros. Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Estando aquí en Medellín, se descubre una ciudad de contraste, pero una ciudad viva, una ciudad que se mueve, una ciudad que tiene muchas expectativas de futuro, es lo que uno siente cuando llega aquí, pero que se necesita trabajar, se necesita poner todo nuestro esfuerzo en sacar adelante todos los retos que tiene planteados la ciudad de Medellín. Bueno, una de las cosas, aparte del clima, que hoy es un típico clima maravilloso de Medellín, una de las cosas también que tiene esta ciudad es este recinto deportivo, por ejemplo, que vive intensamente todo lo que pueden ser todas actividades deportivas, que yo he encontrado está siempre lleno de gente jugando a fútbol, jugando a futbito, a otro tipo de deportes, y yo que, gracias a Dios, vivo por aquí cerca del estadio, pues también he tenido que conocer en estos dos meses la pasión de esta ciudad, de este pueblo, por el fútbol. Aquí está el estadio, como muchos de ustedes ya saben, y bueno, hace unos días el Nacional, uno de los equipos de Medellín, pues casi sus hinchas no me dejaron dormir en toda la noche, celebrando esa victoria en el último minuto contra el Junior. Bueno, es impresionante la pasión, ¿no?, que a nosotros nos dice la furia española, pero aquí hay la pasión paisa, ¿no?, de vivir el fútbol en un estadio que, aunque vaya perdiendo, no deja de saltar y animar a su equipo. En España también hay mucha afición al fútbol, ¿no? Hasta ahora había dos grandes escuadras o dos grandes equipos, que es el Barcelona y el Real Madrid. Este año el Atlético de Madrid, ese duopolio que tenían, gracias al coraje de estos jugadores, ha logrado poner la liga mucho más interesante y ganarla. Mira, aquí en Colombia hay mucha más rivalidad entre muchos equipos, sí que hay, al parecer, pues el Millonarios, lo que es el Nacional, ¿no?, pero se vive un fútbol donde las aficiones saben que pueden, que cualquier equipo en cualquier momento puede llegar, como en este caso el Junior, a ganar una liga, ¿no? También se vive aquí mucho el fútbol, he visto, porque se conocen muy bien la Copa Libertadores, el fútbol español, el fútbol italiano, el fútbol inglés, ¿no? Hay mucha más internacionalidad del fútbol, quizás porque muchos jugadores también de Colombia, Falcao, etcétera, están en ligas de otros países, ¿no? Y entonces aquí se vive el fútbol tanto nacional como internacional, ¿no? Quizás en España nos cueste un poco más salir a este fútbol de otros países, ¿no? Quizás toda la riqueza que tiene el fútbol latinoamericano, o el fútbol de Brasil también, deberíamos tener mucho más información. También aquí las televisiones están mucho más desarrollados, que las personas tengan esa televisión a través de cable, y eso les hace que tengan mucha más facilidad de tener fútbol en casa, ¿no? Y eso les da mucha más pasión, ¿no? Pero somos latinos, con lo cual la pasión latina quizás nos una bastante. ¡Gracias!